Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Bueno, a lo que vinimos pues Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Y no me digan Pobre Tren al sol Tren al sur 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 Muy bueno, está bueno. Gracias. 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 Pero bueno, lo van a cantar antes. Te busqué. No lo soigo. Eso no lo soigo. Me dijiste, nada me extrañaba. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Viendo te sonreír las mujeres por placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. ¡Está bien! Otra vez. Ahora. Te juré por mi amor. De acá atrás, vamos a ver las mujeres. El coro. Y ya me chura. No llamo a ver tu pecho tatuado. Debajo de tu joya. En verdad tengo ganas de arrancar Tengo tiempo por la línea que va al sur Nena, no vas rápido Me dijiste mirándote el exaltador Te confesé que quiero Meterte en mi cama Lento de sanreír Te prometí que soy No tocaría, dices Que empañamos los billones ¡Que se caiga de la hora! ¡Hace calor! 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 Y ya está, no puedo parar Ya no aguanto más, me siento muy parado Y con tu parte de atrás Se te da igual, dame la vuelta Y ya está, no puedo parar No puedo parar Y yo estoy tan solo Pero me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Ahora sí me ayudan, ustedes Las distancias se hacen corruptas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para De venguar, venguar, venguar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar De este lugar Tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar ¡Gracias! 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 Con mucho gusto Para Carol, con mucho gusto Parecemos un grupo Con mucho gusto Usted no sea tan sapo, tan lambón Se fue pues, se fue Come as you are Anywhere It's how I want you to be Yes, friend Yes, friend It's how no memory Take your time Party up The choices you don't believe Take your rest Yes, friend It's how no memory 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 That I'm still And I don't have a gun No, I don't have a gun No, I don't have a gun No, I don't have a gun It's how I need it It's how it does Yeah, I don't have a gun To get into it Yeah, it's how it's You won't have a gun I don't have anything Yeah, it's how you figure ¡Gracias! 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 Bueno, este es nuestro tema Calma, tema original. ¡Disfrútenlo! Que coge tus brazos tratando de escapar Pero cada minuto me acerco un poco más ¡Disfrido a tu orgullo, bandera y soledad! Solo tú del infierno me puedes liberar Ha llegado el final, de tu mano a las sombras Me resisto a cruzar, tu promesa cumplida hasta ahora En mi calera cielo, alma, ya no hay calor de miedo, alma En mi calera cielo, alma Si me cuentes tu camino, mi vida está detrás Si tu brisa sopla fuerte, tu llama no arderá Palabras como historias, tu trampa soñará Lejos de mi alma, que nunca morirá Ha llegado el final, de tu mano a las sombras Me resisto a cruzar, tu promesa cumplida hasta ahora Mi alma, en mi calera cielo, alma, ya no hay dolor No lo voy a ganar, en mi calera cielo, alma, ya no hay dolor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.